Hola, ¿cómo estás? Por aquí Noelia Arriginelli y vamos a ver cómo editar tu kit de marca aquí en Canva.com. Si vamos aquí donde dice tu marca, podemos ver que podemos editar todo nuestro kit de marca con los colores, tipografías y logos, ¿sí? Entonces, la primera opción para que podemos editar es aquí el nombre de nuestra empresa o de nuestro negocio, ¿OK? También podemos agregar los colores. Aquí podemos editar y cambiar. Por ejemplo, ponemos color de marca, NR en este caso, ¿sí? Y seleccionamos el color. Hacemos clic aquí donde está el símbolo más, se abre la rueda del color, podemos seleccionar un color o si no, ¿verdad? Poner el color exacto de nuestro kit de marca, de nuestros colores, de nuestro logo, en el código hexadecimal de ese código, ¿sí? Una vez que lo agregas, haces fuera de la ruedita, ya se queda. Si necesitas eliminarlo, como en este caso, haces clic en la cruz. Otra de las opciones es subir nuestros logotipos, que lo que está bueno es que podemos subirlos en PNG, JPG y SVG, es decir, en vector, ¿sí? Entonces, hacemos clic aquí donde dice más, seleccionamos de nuestros archivos este logotipo y ya quedará ahí. Otra de las opciones que está muy buena es que podemos editar cómo van a aparecer los títulos, los subtítulos y el cuerpo en todos los diseños que realicemos aquí en campo. Por ejemplo, los títulos, si hago clic aquí, quiero que aparezcan en verdana o, por ejemplo, en esta tipografía con un tamaño de 36, en negrita, cursivas, o puedo subir mi propia tipografía, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos subir esta tipografía? Simple, tenemos que tener el archivo de tu tipografía que la puedes obtener, si es que no tienes aún en Google Fonts, bajas el archivo y lo subes, ¿sí? Haces clic aquí donde dice subir tipografía, seleccionas el archivo, haces clic en abrir y ya como puedes ver, yo tengo una subida que es verdana. Si hago clic aquí, en la tipografía puedo ver las tipografías subidas, ¿sí? Y si no, todas las fuentes libres de derecho que hay aquí en campo, ¿ok? Entonces, de esta manera vas a tener todo tu kit de marca siempre a la mano para tener este sistema de diseño para tus imágenes, para tus publicaciones, que te identifiquen con tu marca. Espero que te haya servido mucho este tutorial y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!